Hoy vamos a... Tenemos en primer lugar el honor de tener en la provincia al responsable de la Inspección General de Justicia, el doctor de la Nación, el doctor Marcelo Mamberti, su equipo de colaboradores, quienes se hicieron presentes en la provincia del Chaco, para suscribir un convenio entre la provincia del Chaco, el Ministerio de Gobierno, la provincia del Chaco y la Inspección General de Justicia de la Nación, para implementar en la provincia la ley 26.047, al cual ya nos hemos adherido oportunamente en la provincia del Chaco. Somos una de las pocas provincias que se fue adhiriendo a esta ley, que lo que crea es un registro de segundo grado para que tengamos registradas en Argentina todas las sociedades por acciones, las sociedades extranjeras, las sociedades no accionarias, las asociaciones civiles y fundaciones. Esto permite no solamente tener un registro nacional sin afectar las autonomías provinciales, sino que también terminar con algunos de los problemas más comunes, como es la homonimia, que esto es que en distintas provincias se van generando sociedades o fundaciones con el mismo nombre, esto por lo menos evitaría. Y también va a ser una herramienta muy eficaz la lucha contra el lavado de dinero en Argentina, en lo cual estamos inmersos como país. Y también del Ministerio de Gobierno, profundizar una política que ya hicimos con el registro de la propiedad inmueble. Somos la tercera provincia que logró la informatización del registro de la propiedad inmueble y también tenemos convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para permitir que esa base de datos esté disponible también a nivel nacional y se pueda solicitar desde un certificado de dominio hasta cualquier otro trámite desde Buenos Aires o desde donde esté. Esta es una iniciativa que establece un registro de segundo grado que no afecta a las autonomías provinciales, sino al contrario, es una sumatoria de esfuerzos que confluyen en este registro que podríamos decir un registro federal. Que es una herramienta más, como bien marcó el señor Ministro, en todo lo que es los fraudes societarios y fundamentalmente también en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es el primer paso. Esto también va a traer aparejado con efectos secundarios, colaterales, una modernización tanto para nosotros como para cada jurisdicción que se adhiere a esto. Porque es un paso hacia la modernidad, hacia la eficiencia de las administraciones y a la informatización también de los procesos administrativos. No quiero abundar más, a través de la Inspección General de Justicia como autoridad de aplicación y a través del Registro Nacional de Sociedades que está a cargo de la doctora Silvina Martínez, venimos avanzando en esto y Chaco es una de las primeras provincias que ha adherido, hoy son 8 las provincias que están adheridas. Gracias.